Amor Amor, por qué razón Estás cambiando tanto Ya no eres como antes Algo te sucedió Te ruego por favor Que me lo cuentes todo Pues tal vez de algún modo El culpable seas yo Quizás y sin saber En mi comportamiento Hay algo que no aceptas Y está hiriéndote Por eso y sin temor Explícame qué pasa Y si yo soy la causa Lo voy a comprender Sabrás que mi pasado Fue difícil Y ha dejado huellas En mi ser Por eso es que tal vez En muchas cosas fallo Culpa de desengaños Que no me hicieron bien La vida tiene cosas Increíbles Que a veces no suceden Y después En nuestro proceder Con el ser más querido Actuamos confundidos Quierimos sin querer Quizás y sin saber En mi comportamiento Hay algo que no aceptas Y está hiriéndote Y está hiriéndote Por eso y sin temor Explícame ¿Qué pasa? Y si yo soy la causa Lo voy a comprender Sabrás que mi pasado Fue difícil Y ha dejado huellas En mi ser Por eso es que tal vez En muchas cosas fallo Culpa de desengaños Que no me hicieron bien La vida tiene cosas Increíbles Que a veces no suceden Y después En nuestro proceder Con el ser más querido Actuamos confundidos Quierimos sin querer